leyendo cenando con la divinidad por naruco fix descargo de responsabilidad no soy dueño de naruto ni de perky jackson tampoco de esta historia todos los derechos a sus respectivos creadores leyendo cenando con la divinidad capítulo 17 atena termine quien sigue pregunto aunque realmente ella quería continuar con la lectura cocina bueno yo pero primero podemos comer seguro que muchos han de tener hambre pregunto con una sonrisa nerviosa viendo como su hijo no despegaba la mirada de ella además estaba mirándola con sospecha estia claro vamos a la cocina se adelantó a decir antes de que cualquiera de sus hermanos o hermanas negaran artemisa dio una leve sonrisa mientras empezaba a despertar a sus cazadoras la mayoría de ellas se había quedado dormidas durante la lectura del libro aunque las que se quedaron dormidas eran mayormente las más pequeñas y una que otra cazadora de 13 a 15 años en la cocina cocina sonrió mientras escuchaba a su hijo quien hablaba animadamente sobre las bromas que hacer a todos los aldeanos de konoha se parecía tanto a ella cuando era genin miro hacia un lado en dirección a la mesa de los olímpicos ellos platicaban sobre naruto y su relación con estia aunque por lo que puede ver artemisa está en otra mesa junto con sus y cazadoras y un apolo feliz ya que estaba hablando con su hija sonrió ampliamente cuando se le ocurrió una idea se inclinó al oído de su sochi para susurrarle algo naruto asintió con la cabeza mientras escuchaba atentamente a su mamá cocina sacó de un bolsillo un frasquito que decía extra chile tenía etiqueta roja y unas llamitas a su alrededor digamos que apareció mágicamente en el bolsillo de la usumaki cocina si bien no tenía mucho chakra tenía el suficiente para un kawarini sólo iba a intercambiar la taza de café de hermes con la suya en un momento en el cual todos estén distraídos y para eso tenemos a naruto naruto o ya puedo usar mi chakra exclamó llamando la atención de todos aunque lo que dijo no era mentira él podía sentir que tenía su chakra completo cocina aprovechó para intercambiar su taza con la de hermes y ponerle a la taza de él el chile picante y no se contuvo le echó todo el frasquito sin dejar que ni una mota de polvo quede en él después con una cucharita lo revolió para seguidamente volver a intercambiarlo hermes sin notar ningún cambio tomó un largo sorbo de su bebida esperando disfrutar de ella lo que pasó fue diferente hermes tomó el sorbo de su bebido y en cuanto el café tocó su lengua su cara cambió a un color rojo mientras de su boca salían unas llamas gigantes hermes agua agua el dios corría por toda la sala del trono dando vueltas en círculos con la boca abierta y de ella salía fuego los demás lo observaron sin saber por qué la reacción del dios fue tan repentina que causó que la atención que tenía naruto se fue toda dirigida a la hora dios enchilado después de 20 minutos bueno espero haya quedado bien esto de la broma no soy de las que hacen bromas mucho menos pensarlas no en serio que yo recuerde nunca he hecho una broma por lo que espero que esta parte haya quedado bien o por lo menos pasable hermes se encontraba tirado en el suelo mientras respiraba con irregularidad en su mano derecha estaba un vaso con agua cortesía de poseidón atena creo que es mejor continuar con la lectura musito para caminar en dirección de la sala del trono ignorando lo que acaba de ocurrir poco a poco los demás comenzaron a seguirla dejando a apolo para que lleve a hermes a la sala del trono cucina bueno comenzaré la lectura todos están listos pregunto con una sonrisa para nada arrepentida de lo que le pasó a hermes apolo si dijo llegando a la sala con hermes cucina bien comienzo debe permanecer despierto zeus se dijo a sí mismo apoyado en el respaldo de su trono mientras escuchaba a medias a atenea dicha diosa estaba de pie vestida con un quitón griego tradicional que una vez estuvo de moda en la antigüedad un largo pergaminó en sus manos que llegaba hasta el piso él ama a su hija pero ella tendía a hacerse cargo durante las reuniones del solsticio y se encargaba de ventilar sus quejas y enumerar cada pequeño detalle que revoloteaba en su mente infinita las primeras veces fue lindo pero ahora milenios después era poco más que agotador escucharlo de ahí porque a menudo dejaba el discurso de atenea para durar poseidón compadezco a mi otro yo dijo con cara de tristeza apolo yo también hermes y yo los ojos azules alejándose de la diosa de la sabiduría toda la habitación parecía estar en el mismo estado para él aunque algunos lo ocultaban mejor que otros la postura de apolo y hermes era similar a la suya aunque en algún momento se hundieron más en sus tronos con las piernas extendidas frente a ellos y los hombros cayendo a la altura de los apoyabrazos hermes incluso tuvo el descaro de dejar escapar un bostezo lo que hizo que su hermana mayor se detuviera brevemente a mitad de la oración y lo fulminara con la mirada antes de continuar como ella no convocó a su lanza tuvo que imaginar que estaba cerca de terminar atena ni que durara tanto hablando rodó los ojos artemisa no sólo son ellos que no aguantan quedarse en silencio por más de una hora murmuró para que sólo su hermana la escuchara atena asintió con la cabeza de acuerdo con su hermana sus otros hijos no eran mucho mejores que la pareja dioniso ya estaba dormido y lo había estado durante algún tiempo tal vez una hora pero eso no era nada nuevo el más joven de su prole olímpico no pudo pasar una hora en las reuniones del solsticio antes de quedarse dormido razón por la cual lo tenía como uno de los primeros en hablar sobre temas de actualidad relacionados con él el dios del vino todavía estaba vestido con su aduendo del campamento y claramente parecía descontento con la situación no es que a Zeus le importara su hijo se lo había traído él mismo si quería culpar a alguien todo lo que tenía que hacer era mirarse en el espejo dionisio con razón al primero que preguntan es a mi comento tomando su vino atena no sólo en temas que se relacionen contigo en los otros te quedas hasta el final respondió señalando a dionisio con un dedo dionisio a si tienes razón volvió a tomar de su vino cerca de dionisio estaba efesto quien de vez en cuando miraba en dirección a atenea para parecer que estaba prestando atención en realidad el dios de la forja estaba jugando con algún dispositivo tratando de ocultárselo a su hermana frotándose la cara su hijo no se dio cuenta de las manchas de aceite en la cara manchas de metal brillando en su larga y desgreñada barba por otra parte tal vez lo sabía pero no le importaba lo último probablemente fue el caso sin embargo echaba un vistazo a la diosa del amor que se sentaba más abajo en la línea de tronos atena tú también no prestas atención preguntó con el seño fruncido mirando a efesto quien se encogió de hombros efesto es aburrido además sabes que me gustan más las máquinas dijo secamente atena se quedó callada ya que eso era verdad todos lo sabían como era de esperar afrodita no estaba prestando atención al discurso de atenea aunque a diferencia de su ex marido no trató de ocultarlo luciendo un largo cabello rubio que le caía por la espalda como una cascada dorada la diosa del amor decidió que era un buen momento para pintar sus uñas de los pies un pequeño tubo de esmalte de uñas de color rosa intenso se sentaba perfectamente en el borde del reposabrazos sus pequeños pies descansaban en el borde de su trono una extraña mirada de concentración estaba en su rostro mientras pasaba el cepillo sobre las uñas dándole a atena una expresión inexpresiva cuando sintió los ojos de la diosa más joven sobre ella incluso apartó la mirada de artemisa que le estaba enviando afrodita que esperaban tengo que lucir bien para cada ocasión dijo mientras pasaba una mano por su cabello artemisa rodó los ojos al igual que toda la sala hablando de su hija artemis fue uno de los pocos en la habitación que permaneció erguido y parecía estar prestando atención al discurso de su hermana como su hermana artemis estaba vestida con un quitón como los viejos tiempos aunque plateado en lugar de blanco su barco descansaba en el costado de su trono junto con su carcaj de flechas listas sentado en su mano había un pequeño cuchillo que hizo girar entre sus dedos la mirada que estaba enviando hacia la diosa del amor y la mirada desafiante que recibió hicieron que su juguete con el arma fuera peligrosamente atena gracias por lo menos alguien si presta atención a mi trabajo dijo con una sonrisa mientras miraba a su hermana artemisa sí bueno a veces mencionas monstruos que deben ser casados y son un desafío dijo y pensó esos dos son realmente los peores enemigos el uno del otro pensó se us casi les había prohibido pelear entre ellos durante los solsticios a pesar de que artemisa era el luchador superior afrodita era un luchador no estaba en contra de usar tácticas deshonestas para vencer a la diosa de la luna la última vez que la pareja tuvo un altercado físico serio rompieron san fránxico los dos estuvieron en hielo delgado durante más de una década y nunca se les permitió regresar a la ciudad el resto de los dioses en la sala del trono del olimpo no eran mucho mejores ares estaba mirando al techo mientras uno de sus muchos cuchillos jugaba con él en sus manos carnosas su hijo mayor y el dios de la guerra no estaba tan interesado en la reunión como siempre si la atmósfera estaba en calma él sería el que instigaría una batalla por el gusto de hacerlo en más de una ocasión entró y encontró a ares atrapando a uno de sus hermanos en una llave de cabeza o nelson completo todos sabían que era ares quien estaba enseñando agarrés a perdoitas para poner a artemisa en las ocasiones en las que peleaban no pudo evitar negar con la cabeza de todos sus hijos ares fue el que más lo decepcionó él y era malcrieron a su primogénito qué error había sido si hubieran sido más firmes con él tal vez hubiera resultado diferente ares hey era y zeus no negaremos eso dijeron refiriéndose a lo que había dicho el libro efesto sonrió cuando por fin algo negativo sobre ares apareció en la lectura apolo y hermes como buenos hermanos le dieron palmaditas en los hombros a su hermano de la guerra pero éste simplemente quitó las manos de ambos dioses bruscamente los dos últimos del panteón olímpico era y deméter se sentaron uno al lado del otro charlando mientras esperaban a que terminara la reunión a diferencia de su esposa cuyo cabello oscuro atado en una elegante trenza a un lado de su cuerpo deméter lucía su largo cabello dorado sin impedimentos fluía como una cascada dorada con paja y trigo entre tejidos en ciertos lugares su quitón aunque conservador era de un color verde claro mostrando suficiente piel para que la mayoría de los hombres la adularan deméter se ve muy hermosa hoy pensó para sí mismo hasta que rápidamente sacó esos pensamientos de su cabeza un momento después él y deméter tenían una larga historia al uno con el otro dado que persephone era el primogénito de ambos en su mayor parte estaban en buenos términos pero de vez en cuando cuando llegaron el otoño y el invierno y persephone partió hacia el inframundo las cosas se enfriaron entre ellos el rey siempre sintió que era mejor darle espacio a su hermana mayor durante esos meses dejándola adular a sus otros hijos inmortales como una distracción de su favorito deméter a con razón cada seis meses te alejas lo más posible de mi comento secamente mirando a zeus mientras lentamente comía cereal zeus se quedó callado no es que le tuviera miedo a deméter ni nada de eso pero la mirada que le enviaba era era de enojo hablando de sus hermanos un bostezo vino de su derecha y dedicó una mirada a su hermano mayor el dios del mar como el resto de los dioses poseidón tenía una mano apoyada en su rostro mientras deseaba permanecer despierto como siempre llevaba esas ridículas camisas hawaianas que amaba junto con un par de chanclas el contraste de estilo entre ellos no podría ser más diferente todo lo que se usaba era elegante e inteligente y decía mucho sobre dónde se encontraba en la jerarquía de liderazgo poseidón mientras tanto parecía un vagabundo de la playa que se olvidó de afeitarse y pasó el día pescando en el puerto poseidón que buena descripción de mi hermano se nota cuánto me quieres dijo con sarcasmo mientras mentalmente se preguntaba qué eran las camisetas hawaianas creyendo haber escuchado antes de ellas si al no recuerda fueron unos capítulos atrás para de mirarme murmuró la voz de poseidón se us notó los ojos verde mar de su hermano mirándolo desde la esquina deja de bostezar atena no tardará mucho poseidón y porque no le dices eso al resto de tu prole sólo me lo dices a mi apunto a la pantalla donde se mostraba una imagen con todos en la sala haciendo lo que ya se habían descrito anteriormente dile eso al resto de tu prole la mayor parte de la habitación ya parece medio dormida poseidón volvió a mirar a zeus quien se mantuvo callado zeus refunfuñó pero no pudo criticar las palabras de su hermano sentado en su trono y enderezando su espalda el dios del cielo dejó escapar un poderoso aplauso mientras juntaba sus dos manos por una fracción de segundo la habitación brilló con luz mientras los relámpagos bailaban por el cielo alrededor del olimpo y los truenos retumbaban en sus tímpanos el efecto que tuvo fue instantáneo apolo y hermes saltaron a sus tronos dioniso se deslizó de su trono sorprendido la charla de era y demeter llegó a su fin atena bueno ellos tiene por lo menos reacciones comunes como reaccionarán los otros murmuró sólo siendo escuchada por artemís a quien ahora ya escuchado la pregunta de su hermana no pudo evitar preguntarse lo mismo ares dejó caer su cuchillo casi aterriza y le atraviesa el muslo efesto dejó caer su doy que y refunfuñó para sí mismo afrodita falló por completo su pie manchándose la piel con esmalte de uñas rosa afrodita no exclamó y como si esa versión de ella fuera ella ahora mismo miro su piel buscando algo de esmalte sobre ella artemisa porque te revisas si esa no eres tu cuestión o mirando al amor que reaccionó y volvió a acomodarse sobre su trono incluso atena y artemis fueron sorprendidos con atena buscando a tientas sus notas en sus manos y el arco de artemis chocando contra el suelo el único que no se sorprendió fue poseidón quien simplemente puso los ojos en blanco y se hundió aún más en su trono necesito recordarles a todos este es el solsticio de verano espero que todos presten atención cuando un miembro de este consejo hable entrecerró los ojos predominantemente sobre sus hijos y afrodita todos los cuales tuvieron la decencia de tragar saliva y verse presentables se volvió y miró a atena quien asintió con la cabeza continúa con tu informe atena ades favoritismo tosió disimuladamente una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de atena gracias padre sin embargo acabo de terminar los papeles en sus manos desaparecieron en un destello de luz dorada teletransportándose de regreso a su sien cayendo hacia atrás en su trono alisó la parte delantera de su quitón y cruzó sus tobillos cubiertos con sandalias uno sobre el otro se volvió y miró a sus hermanos después de haber tratado de ignorar su falta de respeto momentos antes tu capacidad de atención necesita mejorar quedarse dormido en medio de una reunión del consejo es deplorable dices eso como si no lo hubieras hecho murmuró hermes ganándose otra mirada de su hermana mayor no lo he hecho el dios del sol miró a su hermana nunca te metes en el caso del tío p es igual de malo no me metas en esto apolo poseidón regañó lo último que quería el dios mayor era ser arrastrado a la guerra de palabras de su sobrina y sobrinos atena podría irritarle los nervios todos los días si no hubiera desarrollado tolerancia a su lengua con puras ignorarla cuando estaba drogada y poderosa era la mejor opción para su eterna cordura poseidón asintió con la cabeza completamente de acuerdo con su contraparte atenea se volvió a si a su tío sus ojos grises brillando no me meto en su caso apolo porque conozco una causa perdida cuando veo una inclinando la cabeza en su dirección el dios del mar dirigió a su sobrina una mirada furiosa ella podría ser tan molesta como su hermano peor aún una vez que se puso en marcha siglos atrás él la atacaría y los dos habrían caído en otra discusión inútil ahora se conformó con rascarse el ojo con el dedo medio a la vista de atena atena simplemente rodó los ojos sin duda eso era algo que poseidón haría poseidón por otro lado sonrió por las acciones de su contraparte ver su rostro arrugarse por la molestia fue suficiente para que él sonriera a medias antes de darse la vuelta todo lo que se us pudo hacer fue suspirar supongo que eso es todo por otro año anunció era levantándose de su trono y frotándose los hombros vamos a terminar el día estoy bien con eso mismo finalmente pensé que eso nunca iba a terminar hermes cuánto a que fue de inicio el que dijo eso dijo mirando a apolo apolo yo digo que fue afrodita dijo sacando disimuladamente unos dragunas efesto yo digo que fue hermes dijo metiéndose a la conversación dionisio creo que es ares dijo entrando también a la conversación ares pues y digo que es apolo dijo sacando unos dragunas así fue como comenzó una apuesta sin sentido a ojos de todos los no involucrados uno por uno su familia se levantó de sus tronos y comenzó a caminar hacia el gran conjunto de puertas doradas formaron grupos pequeños con atena y artemis emparejados mientras que era y demeter hicieron lo mismo afrodita se estaba llevando a ares susurrando algo en sus oídos que hizo sonreír al dios de la guerra como un loco efesto iba detrás de ellos con enojo en su rostro mientras dionisio se escabullía sabiendo muy bien que su destino era regresar al campamento al flor el único que no se movió fue poseidón quien lo miró con una ceja levantada tienes esa mirada en tu cara que más hay una vez más el dios del cielo dejó escapar un fuerte suspiro momentos después volvió a aplaudir para llamar su atención rayos bailando por el cielo con el sonido de un trueno resonando en sus oídos la acción fue suficiente para que todos congelaran sus avances y se volvieran así a su rey atena no va a hacer lo que creo que va a hacer verdad pregunto mirando inquisitivamente a toda la sala todos la miraron confundidos excepto por artemisa quien se hacía una idea de a qué se refería su hermana artemisa va a contar lo que descubrió en el capítulo anterior creo que sí pero no estoy muy segura dijo los demás sólo cambiaron sus miradas de confusión por comprensión no hemos terminado todavía se os anunció dándoles a todos una mirada conmovedora tomen sus asientos sus hijos emitieron un fuerte gemido y hermes expresó su molestia vamos papá es realmente tan importante no puedes esperar no no puede atena con eso confirma que es algo importante lo que quiere decir que cuenta lo de naruto siendo un hombre de la era de oro o tiene algo más importante que decir lo cual dudo sea el caso dijo con un suspiro tenía el presentimiento que era la primera opción los demás sólo escucharon la conclusión de la sabiduría en silencio después de todo no tenían nada que aportar pero seguro el mes no pudo terminar cuando los relámpagos volvieron a atravesar el cielo y se quedó en silencio bajo la intensa mirada de zeus uno por uno los olímpicos de pie se arrastraron de regreso a sus tronos algunos de ellos se desplomaron con una clara molestia en el rostro de qué se trata todo esto se us escuchó a era preguntar mientras su esposa regresaba a su trono junto a él una delicada ceja se levantó con sus intensos ojos castaños mirando a los azules de él no mencionaste nada sobre otro anuncio esta mañana en el desayuno el solsticio de verano duró toda la tarde entenderán por qué en un momento pensó antes de comenzar a hablar me ha llamado la atención que en los últimos meses muchos de ustedes han estado frecuentando un pequeño café en nuestro viaje conocido como foxden todos en la sala que visitaron el establecimiento se animaron en particular atena y artemis su curiosidad se intensificó instantáneamente preguntándose qué demonios tenía que ver su lugar favorito en la ciudad con su encuentro qué pasa con eso apolo preguntó luciendo confundido vamos todos allí después de esta reunión porque estaría bien con eso aquí igual hermesis o una mueca al igual que algunos de los otros en la habitación no apolo no iremos a foxden después de la reunión del solsticio de verano de hecho ninguno de ustedes volverá a ese lugar nunca más anunció y vio como más de la mitad de los ojos en la habitación se abrieron de repente a partir de hoy el foxden en el west villaje de la ciudad de nueva york está fuera del alcance de olympus todos en la sala abrieron los ojos en sorpresa no esperaban que pasara eso la habitación se quedó en silencio por unos momentos antes de que un grupo de ellos saltara de sus tronos con incredulidad hermes dejando de lado la prohibición de padre seguimos con las apuestas seguro que habrá algunas reacciones por las cuales apostar le dijo a los que antes apostaron efesto paso dionisio yo igual dijo antes de voltearse en dirección de la pantalla otra vez mientras con el poco poder divino que tenía hacía aparecer una copa de vino apolo yo le entro aves yo también que no puedes hacer eso eso no es justo hermes artemisa apolo atena aves atena en la pantalla apareció en la imagen de artemisa haciendo que hermes gane esta apuesta son desde mi punto de vista pero si quieren poner aquí quien crees que dijo eso pueden hacerlo mi grupo de de y de estaba planeando otro día de juego en dos semanas hermes apolo apolo yo aves es obvio que es apolo en la pantalla apareció la imagen del dios sol por lo que esta apuesta es empate donde se supone que debo detenerme para tomar un café en las primeras horas de la mañana en mis recorridos de entrega hermes yo apolo hermes aves hermes en la pantalla apareció la imagen de hermes por lo que otra vez la ronda quedó en empate como se supone que voy a envolver estas piernas alrededor de ese musculoso cuerpo suyo hermes afrodita apolo dite aves afrodita artemisa la puta dijo metiéndose en la conversación pero su comentario fue ignorado por la diosa del amor se us gimió y trató de ignorar la voz de afrodita quien estaba describiendo todas las cosas que planeaba hacerle a la rubia la diosa del amor no se dio cuenta de la expresión de enojo del rostro de ares o de los ojos en blanco que venían de su ex marido apolo y hermes estaban parloteando sin cesar pero cuando miró a artemisa encontró que la diosa de la luna estaba hirviendo su rostro se puso dorado cuando el licor se le subió a la cabeza por lo enojada que estaba sabía que ella estaría enojada pero nunca antes había sentido a su hija olímpica más joven mirarlo con tanta ira la única que no hablaba era atenea sus ojos grises hablaban lo suficiente por la forma en que lo miraba dioses esto es problemático cucina suenas como un nara dijo mirando a zeus con una mirada en blanco recordando a shikakuna ea un amigo de su esposo zeus simplemente la miró confundido tratando de hacer memoria de donde habían mencionado ese apellido algo sobre controlar las sombras y ser vagos esposo este es un decreto muy peculiar no estábamos destinados a visitar este lugar la semana que viene preguntó era con la confusión escrita en todo su rostro la diosa del matrimonio había estado ansiosa por visitar el pequeño café desde que el boca a boca comenzó a llegar a sus oídos finalmente encontró espacio en su apretada agenda para hacer una cita para almorzar para los dos perséfone y yo estábamos planeando ir mañana has frustrado nuestros planes de meter intervino mi pequeña flor estaba ansiosa por visitarme que se supone que debo decirle ahora ahora de meter era la que miraba con furia a zeus no le podía negar nada a su hija favorita no es que me moleste el anuncio comenzó poseidón pero hay alguna razón en particular es un poco extraño prohibirnos ir a un café por supuesto su hermano podía hacer las leyes más extrañas y prohibirles hacer algunas de las cosas más extrañas pero esto era un poco extraño incluso para él el dios del cielo refunfunó mi hija talía ha caído bajo su cuidado hasta que esté lista para asistir al campamento al flor permanecerá con él por lo tanto prohíbo que este panteón se comunique con cualquiera de ellos el silencio cayó rápidamente a través de la sala del trono e inconscientemente todos los ojos en la sala se dirigieron a la reina cualquier expresión que tuviera hace un momento se desvaneció instantáneamente una mirada tan helada y fría que los océanos se habrían convertido en un paramo helado fue evidente para todos incluso poseidón tuvo la buena decencia de saber que no era una buena idea pinchar al oso cuando estaba enojada poseidón con ella enojada no por ahí yo no paso dijo con las manos en el aire era lo miro con su expresión monótona no le hizo gracia el comentario de su hermano padre no puedes hablar en serio artemis gritó rompiendo el silencio y sin dejar de mirar a su padre tus semidioses son poderosos un semidios con un olor tan potente con un mortal sin entrenamiento los monstruos vendrán por ellos constantemente es una sentencia de muerte tengo que estar de acuerdo con artemis atena finalmente habló colocar a la joven talía con naruto usumaki es una tontería sin mencionar que es peligroso para ambos individuos están en mayor riesgo que nunca tendría más sentido enviar a talía directamente al campamento hermes frunció el seño 4 es un poco joven no crees ha habido más jóvenes es una triste verdad pero a veces es lo mejor en este caso talía debería ir al campamento quirón la cuidaría al igual que dionisio atena se volvió y miró a su hermano olímpico más joven quien nuevamente se quedó dormido perdiendo el interés en la conversación que tenía entre manos bueno tal vez sólo quirón dionisio no otro yo despierta y oponte a lo que digan no permitas que termines haciéndote cargo de la mocosa de zeus exclamó recibiendo una mala mirada de zeus digo que mi otro yo si puede hacerse cargo en fin de cuentas es su trabajo no dijo nerviosamente este asunto no está en discusión zeus declaró levantándose de su trono y mirando al otro lado de la habitación si te hace sentir mejor debes saber que le he encargado a este a que los vigile a ambos conoce bien al dueño y es lo suficientemente amable como para vigilar los ellos nuestra hermana conoce a un hombre mortal poseidón preguntó luciendo confundido no sabía que su hermana tenía amigos fuera de su círculo familiar si han estado bien zeus arrugó la cara amigos aparentemente durante muchos milenios artemisa ya tenía parecían estar listas para replicar pero las palabras murieron en sus bocas cuando las palabras de zeus se hundieron unas miradas similares se entretejieron en los rostros del resto del consejo poseidón que directo hermano dijo en broma seguro que con lo que acaba de decir dejo en blanco al consejo zeus hmn dile eso a mi otro yo no a mí contestó mientras poseidón asentía poseidón otro zeus no seas tan directo zeus se palmeó la cara con una mano no lo decía en serio millenia que preguntó afrodita preguntándose si zeus se había equivocado el rey se alizó la chaqueta y la corbata qué quieres decir con que se conocen desde hace milenios el que 25 30 en un empujón miró a atenea y a temisa en busca de confirmación pero las dos diosas también fruncian el seño ellos tampoco lo sabían el tema de su edad sorprendentemente nunca surgió en sus conversaciones siempre asumieron que no tenía más de 30 años dada su apariencia demeter si bueno tiene más de 3000 años dijo comiendo su cereal atena pero en ese entonces ellos no lo sabían dijo defendiendo a su contraparte hermes y apolo también se encogieron de hombros no tenía ni idea zeus se pasó una mano por la barba mientras miraba las expresiones perplejas de sus hijos naruto usumaki no es mortal es una reliquia de antes del olimpo el último hombre dorado que queda es inmortal anunció y vio las miradas de incredulidad cruzar los rostros de su familia incluso era abandonó momentáneamente su expresión gélida y miró a su marido con asombro mientras asimilaba la información su hijo más inteligente parecía como si su cerebro estuviera a punto de sobrecargarse afrodita tomaron alguna imagen de la expresión de atena preguntó esperanzada dejar en blanco a esa diosa era casi igual de difícil que dejarla a ella sin palabras apolo no lo sé dite pero seguro que si dijo con una sonrisa imaginando lo que podría hacer con una de esas no puedes hablar en serio poseidón respondió su tono de voz más serio un hombre dorado seguramente bromeas no lo soy estia estaba conmigo y me confirmó que todo lo que nos dijo era cierto hades también estaba allí al igual que melinoe porque estaban allí aparentemente melinoe descubrió información sobre él antes de ese día e informó a su padre ellos aparecieron cuando lo hicimos así que fueron parte de la conversación se us reveló llamando de nuevo a la conversación hades estaba inquieto por la revelación como lo estaba yo y comisionó a melinoe para que lo cuidara como lo hace estia hades una buena idea de mi contraparte dijo pero por un momento le pasó por la cabeza la frase anterior de afrodita aunque seguía siendo imposible que su hija se enamorara del shonobi así que por eso estaba allí murmuró era sin olvidar el pequeño insulto que su hermano mayor le lanzó esa tarde refunfuñando para sí misma todavía estaba tratando de pensar en una manera de vengarse del cadáver ambulante al que llamaba hermano el lúgubre idiota le arruinó el día también estaba el hecho de que el engendro ilegítimo de zeus ahora vivía en nueva york en el futuro previsible al menos con la chica de california estaba lejos del olimpo ahora ella estaba en la puerta de su casa fue menos que ideal zeus miró algo preocupado la pantalla esperando que era no le haga nada a su hija dudaba que naruto pudiera defenderla espera retrocedamos anunció artemis todavía tratando de absorber la información y procesarla en consecuencia aunque parecía manejarla mejor que su hermana mayor me estás diciendo que naruto no es un mortal que hace deliciosos productos horneados todos le dieron una expresión plana pero un inmortal que viene de una era anterior a nosotros sí es cierto y la tía estia lo ha sabido todo el tiempo de nuevo sí según estia los dos son zeus pareció dolido al decir la siguiente palabra besties poseidón tampoco parecía complacido con la noticia un seño fruncido se instaló en su rostro el siguiente ruido que salió de su hija fue un gruñido con los puños apretados a su lado un momento después arrugó la cara se dio la vuelta y comenzó a marchar fuera de la sala del trono levantando su arco sentada junto a su trono cada paso fue muy dramático como un niño al que no le gusta que lo regañen artemis a dónde vas para darle una paliza a ese idiota y atar mi lazo alrededor de su maldito cuello zeus puso los ojos en blanco ante la declaración de su hija toda la sala puso los ojos en blanco por la declaración de la luna no había ninguna razón para que se enojara con el chin obis rubio vuelve a tu trono artemis le tomó un minuto persuadir la pero la diosa de la luna regresó a su asiento su expresión encerrada en una de ira la imagen de su hija envolviendo su lazo alrededor del cuello de la rubia era muy atractiva todos parecían estar tratando de encontrar las palabras pero muchos de ellos no podían encontrar las correctas fue una bomba bastante grande para tirar la única que no había hablado era atenea cuyos pensamientos debían de ser un lío revuelto en esa cabeza suya estás bien atena artemis fue quien habló y se inclinó sobre su trono para tocar el hombro de su hermana en el brazo la diosa de la sabiduría no reaccionó en cambio siguió mirando al suelo preocupando a su padre y divirtiendo a otros miembros de la familia creo que la rompiste papá apolo bromeó cuando el flash de una cámara se disparó a través de la sala del trono el dios de la guerra sonrió antes de entregar una cámara a la diosa del amor dite hermes que es una cámara pregunto mientras parpadeaba cloto es un dispositivo utilizado para capturar imágenes o fotografías respondió monótonamente durante ya varios capítulos las muirás no habían hablado dejando que comenten los dioses claro al no hablar aparentemente todos se olvidaron de su presencia hermes a o dijo mirando nerviosamente a los muirás al igual que el resto de la sala excepto por cocina y los tres cerditos digo niños nunca la había visto quedarse sin palabras antes quiero saborear el momento se giró y le guiñó un ojo a ares gracias cariño recibirás un regalo especial más tarde una de sus manos se acercó y le dio unas palmaditas en la mejilla luciendo complacido consigo mismo los ojos del dios de la guerra se iluminaron en pequeñas bolas de fuego similares a las de sus tías en cualquier momento nena silbido guay afrodita sostuvo su mano entre las rodillas pequeñas gotas de y cor dorado se derramaron por el suelo junto a la cámara destruida un siseo escapó de sus labios sintiendo el corte ahora corriendo por el costado de su mano ella miró a la diosa que disparó la flecha para que fue déjala en paz no dejaré que pongas en ridículo a atena no ves que está tratando de ordenar sus pensamientos artemis se defendió atena gracias hermana dijo con una sonrisa afrodita no saber lo que hubiera podido hacer con esa imagen afrodita hizo un puchero tenía los ojos algo brillosos mientras miraba con el seño fruncido a la diosa de la casa artemisa no y tampoco me interesa saber dijo antes de volver la vista a la pantalla con una pequeña sonrisa había podido ayudar en algo a su hermana en esa historia y a la vez molestar a afrodita 2 x 1 esa es exactamente la razón por la que quería una foto quiero recordar esa expresión suya quieres que arregle tu cara porque felizmente lo complaceré se us se pasó una mano por la cara mientras las dos deidades problemáticas entraban en otra de sus discusiones por supuesto no culparía a artemisa por intervenir para defender a su hermana claramente aturdida pero no necesitaba que se metieran en otra pelea hablando de atenea era difícil imaginar lo que estaba pasando en su mente él era muy consciente de lo mucho que le encantaba ir a ese pequeño café su sonrisa estaba presente con más frecuencia después de regresar de un viaje allí tanto si quería admitirlo como si no atena había desarrollado una debilidad por el inmortal que lo poseía al igual que artemis la traición probablemente estaba en su mente después de haber sido engañada por el hombre todo este tiempo sobre sus verdaderos orígenes atena bueno esa podría ser en parte verdad pero mi contraparte nunca pregunto de los orígenes de naruto murmuró aunque recordaba que en el primer capítulo la atena del libro preguntó por el nombre de naruto ya que era de origen japonés aunque creo que dijo algo sobre sus padres tenían un gusto exótico para los nombres los demás le dieron la razón a atena sin saber los pensamientos que ahora tenía esta escuchó a poseidón moverse en su trono volviéndose para mirar a su hermano estás seguro de que dejar a tu hija con alguien así es una buena idea preguntó en voz baja no sé mucho sobre la raza de hombres creada por nuestra abuela pero sé que eran más fuertes que todas las otras generaciones no realmente pero confío en el juicio de nuestra hermana a zeus no le gustó pero éstia lo había convencido de que el mejor lugar para talía era con naruto él es fuerte lo suficientemente fuerte para evitar que ha de si yo lleguemos a los golpes no sé el alcance total de sus poderes y no sé si quiero saberlo tengo la sensación de que podría ser una espina clavada en nuestro costado sólo el tiempo lo dirá qué forma tomará eso dionisio entonces lo dejarán andar por ahí sin saber el alcance de su poder pregunto con una ceja alzada mientras miraba a una persona en especial si así es a zeus quería saber lo que opinaba este zeus se encontraba en silencio aunque podía entender por qué su contraparte haría algo como eso después de todo si llegara a resultar más poderoso que alguno de ellos tendría que poner más personas que lo vigilen además de mandar a su hija al campamento evitando que quede bajo su cuidado etcétera etcétera de verdad crees que tus hijos van a escuchar la idea de que los hijos de zeus siguieran el nuevo decreto era ridícula cada uno heredó su terquedad y terquedad zeus no para nada no tengo ninguna duda que encontrarán la manera de regresar a la tienda del rubio dijo con un resoplido un resoplido salió de zeus qué piensas no tengo ninguna duda de que encontrarán la manera de regresar allí con suerte talía tendrá un par de años de normalidad antes de que eso suceda confío en que algo desvíe su atención por un tiempo mientras con suerte algo de normalidad por una vez caerá sobre el olimpo el dios del mar sintió que su hermano estaba siendo optimista no existe nada normal cuando se trata de esta familia he festo y es la verdad murmuró viendo a todos en la sala nadie lo escuchó predicando al coro hermano zeus reiteró antes de que estallara una conmoción frente a él artemis bájate afrodita se supone que nuestros cuerpos no deben doblarse de esa manera seis meses después apolo un salto de tiempo preguntó lo obvio nadie le contestó sólo le mandaron miradas de en serio antes de volver a mirar la pantalla gracias y que tengas una feliz navidad dijo naruto mientras observaba a un par de clientes salir de fox den y regresar a las frías calles de nueva york era seguro decir que hasta el momento diciembre había sido su mes más ocupado ya que se acercaba al primer aniversario de la apertura de su café había algo en la festividad de navidad que hacía que la gente deseara calor y deliciosos productos horneados vestido con un jersey festivo de navidad y con un gorro de papá noel que cubría la mayor parte de su cabello rubio admitiría libremente que se estaba metiendo en el espíritu de las vacaciones de este año en el pasado trataba la navidad como cualquier día cualquiera fue un día para pasarlo con su familia y seres queridos y difundir alegría todo lo que hizo fue servir como un recordatorio de lo que ya no tenía sin embargo este año no era una opción para él revolcarse en su propia autocompasión con una niña muy emocionada que ahora vive con él era seguro decir que la hija de zeus estaba más que emocionada por la navidad con la ayuda y la guía de estia la pareja decoró su casa en un paraíso navideño con un gran árbol alto en su sala de estar tío tío escuchó y se volvió para sonreír a talía quien se acercó y saltó en el aire sólo para que la rupia la atrapara en medio del salto la chica de cabello oscuro se rió tontamente mientras él la balanceaba en sus brazos cuánto tiempo más hasta que podamos irnos a casa no mucho talía respondió sonriendo al ser referido como tío tú y la tía estia se dirigen a casa primero y yo estaré en casa en otra hora tengo que ordenar algo mel no puede hacerlo siempre tienes que hacerlo preguntó con una expresión de puchero en su rostro ahora no sería un buen jefe si se lo dejara a mel y no fue para que lo hiciera solo verdad dicho esto la puerta de la cocina se abrió y salió caminando la diosa de los fantasmas vestida con ropa mortal y con un brillante jersey navideño en su persona estia había necesitado alrededor de dos semanas y mucha insistencia antes de que finalmente se derrumbara la hija de hades no era la más alegre de las personas prefiriendo usar sólo el color negro observó como dicha diosa se dirigía a la mesa de su cliente y colocaba dos pequeñas cajas envueltas junto a una pareja de ancianos ambos contenían pasteles de carne picada aunque uno era tradicional y el otro era una variación de piña y ron que preparó hades tal vez tenga que hacer que melino es célebre alguna festividad a ver si sale del color negro posidón si tú no lo haces menos tu hija hades ah si cierto se encogió de hombros abandonando su idea anterior él no cambiaría por nada el negro morado gris y blanco de su ropa aquí están tus pedidos que tengas una feliz navidad y nos vemos en el nuevo año dijo con una voz dulce y enfermiza que lentamente estaba decayendo su interior incluso para actuar la joven diosa fue muy áspera durante su primer mes y la mayoría de las veces naruto encontraba clientes saliendo de fox den por temor a sus vidas le tomó algo de tiempo y capacitación sobre el servicio al cliente adecuado hasta que estuvo seguro de que había perforado lo que se debía y lo que no se podía hacer en su cráneo cucina al parecer melino en oeste las sociables dijo mirando la pantalla hades no no lo es dijo también mirando la pantalla una vez que los clientes salieron del edificio su expresión sombría regresó gracias a mi padre que se acabó murmuró y se volvió para mirar a su empleador ya su cargo por favor dígame que casi ha terminado 10 minutos más y eso es todo gracias a los dioses por eso tío porque mel siempre está de mal humor talía preguntó volviéndose para mirar a la rubia talía la última vez que la vi seguía con su mal humor no cambio nada desde la primera vez que la conocí comentó mirando aburrida la pantalla pues era verdad melino y no había cambiado nada perky si a veces me pregunto si puede sonreír más de una vez por día dijo ya que nunca la había visto sonreír dos o incluso tres veces en un mismo día esa es una buena pregunta talía respondió mirando a la niña con diversión no creo que duerma lo suficiente se queda despierta mucho tiempo después de la hora de acostarse y escucha música que está demasiado alta no hay nada malo en mi elección de música no es mi culpa que tía es tía y tú solo escuchéis viejos quien escucha a chubby checker estos días a lo largo de los años a medida que evolucionó la música los mejores amigos se iluminaron con la música de cada generación de chubby checker a las supremes de elvis presley a david bowie del quien a aretha franklin si había algo por lo que la pareja podía elogiar a apolo era por la evolución del sonido en el último siglo no había nada como eso en la época de naruto en konoha nada parecido los viernes por la noche después de que se cerrar a la guarida el shinobi inmortal y la diosa del hogar se encontraban en su sala de estar con una botella de vino y música de todas las décadas a veces talía estaba profundamente dormida y otras veces la hija de zeus agitaba su pequeño botín junto a los dos la otra noche éstia le mostró a su sobrina cómo hacer el giro motoreada y black sabat eso es música es de mala educación cuestionar el gusto musical de otra persona con tanta negatividad melinoe éstia era y de meter asintieron con la cabeza ante lo que se había dicho en el libro la diosa más joven casi saltó en el aire antes de girarse para encontrar a éstia mirándola desde un par de pies de distancia su sonrisa siempre presente estaba en su rostro lo que sólo sirvió para asustar más a melinoe se vistió con ropa de invierno con un abrigo largo con capucha mullida era de un rosa claro que afrodita habría aprobado tenía una bolsa de regalos en la mano todos los cuales tenían el nombre de talía escrito por todas partes mañana era 21 de diciembre eso significaba que era casi la hora del solsticio de invierno un evento tan importante significaba poco para naruto e incluso para éstia quien lo veía tampoco como una reunión para que sus hermanos discutieran entre ellos en particular a des estaría de visita lo que significaba que habría una pequeña cola de personas que buscarían pelear con el dios del inframundo dedicaría su tiempo allí para jugar a la pacificadora entre su familia como siempre lo hacía pero este año estaba más comprometida con el 22 el día después del solsticio de invierno resultó ser el cumpleaños de talía y este haya había recuperado los regalos de cumpleaños de las niñas así como los regalos de navidad toda la semana la hija de zeus se iba a echar a perder juntos naruto y ella estaban trabajando en su pastel de cumpleaños las cinco capas de la misma puede que pareciera exagerado pero fue un cumpleaños memorable talía sonrió recordando ese día sin duda era uno de sus mejores recuerdos todos sus cumpleaños lo fueron perky simplemente miró a su prima en blanco ella había celebrado más cumpleaños que él porque era mayor por unos cinco o seis años incluso zeus a quien era había mantenido a raya desde el solsticio de verano se las arregló para darle sutilmente un regalo para su hija sin que los otros dioses se dieran cuenta ella dijo que era bienvenido a unirse a ellos pero el rey rechazó la oferta si los otros dioses lo atrapaban rompiendo las reglas nunca escucharía el final posidón a su que mandando regalos a escondidas dijo con una risa al final de la oración nunca hubiera esperado ver eso zeus simplemente le mandó una mirada antes de voltearse en dirección de era quien parecía enojada otra vez talía le sonrió a su padre aún conserva el regalo que le dio ni idea si lo que escribí es real pero bueno el hecho de que no compartamos el mismo gusto musical no significa que sea algo malo es bueno tener variedad lo sé estoy completamente de acuerdo agitó las manos en el aire para razonar con la deidad mayor detrás de ella naruto y talía se miraron antes de que el semidios de cabello oscuro comenzará a reír saltó de los brazos de la rubia y agarró la mano libre de mel y no está bien mel sé que la tía es tía puede dar miedo a veces pero el tío dice que es muy blanda de corazón él dice que es como un gran tazón de pudín estia se sonrojó un poco al escuchar las risas de toda la sala pocos fueron los que trataron de no reír abiertamente una risa nerviosa escapó del labio de naruto sintiendo los ojos de la diosa girarse en su dirección un gran plato de pudín verdad su misteriosa sonrisa se fortaleció trataré de recordar esa información la próxima vez que decida prepararnos una cena familiar tal vez agregaré algo de especia para la próxima vez un verdadero tragafuegos fue una broma eso es todo talía sabe que sólo estaba bromeando la hija de zeus negó con la cabeza y entonces el tío dijo que cuando la tía se enoje hazle un poco de té y se calmará lo hizo ahora la rubia refunfuñó y le lanzó a la niña una mirada sucia todo lo que recibió fue una gran sonrisa a cambio tiene suerte de ser adorable murmuró y alborotó el cabello de la niña de todos modos se dirigen a casa chicas ambos parecían vestidos para irse con la diosa observando las condiciones climáticas talía sonrió mientras miraba a la pantalla talía creo que ese fue el día que conocimos a tu mamá le murmuró a perky quien miro la pantalla ahora con algo más de interés en algún momento su mamá aparecería lo estamos supongo que podemos esperarle en casa en una hora se agachó y subió la cremallera del abrigo de talía no quería que su sobrina se enfriara luego para gran disgusto de la hija de zeus sacó un gorro de lana rosa de su bolsillo y se lo puso cuidadosamente en la cabeza no era tanto el sombrero lo que molestaba a la niña sino el color el rosa era un color prohibido pero talía tendría que soportarlo por ahora afrodita el rosa es un gran color dijo mirando a talía talía prefiero el azul o cualquier otro color que no sea rosa dijo odiaba el color sosa artemisa el plateado es mejor apolo el dorado naruto el naranja aves o vamos el rojo es mejor cusina decidió seguir leyendo antes de que se arme una discusión para ver qué color es mejor aunque estaba de acuerdo con ares el rojo era el mejor si ese es el plan el rubio shinobi se frotó la nuca dos días más antes estaría cerrando sus puertas por el resto de las vacaciones de fox den no volvería a abrir hasta el 2 de enero lo que le dejaría tiempo para pasar con estia italia estaba ansioso por el tiempo libre está bien no te esfuerces demasiado estia le dijo trabajó demasiado duro en su opinión y no se tomó el tiempo suficiente para sí mismo tomó la mano de su sobrina vamos cariño vamos a buscar tu mochila a la oficina y nos vamos a casa ok riéndose del entusiasmo de talía mientras la pareja caminaba hacia la parte de atrás naruto volvió su atención a la habitación no quedaba mucha gente la mayoría se había ido hace más de una hora era dudoso que consiguiera más clientes la mayoría de la gente quería estar con sus familias ya que estaba muy cerca de navidad y él no podía culparlos escaneando a la gente dirigió su atención a la joven sentada al fondo de la habitación de espaldas a él si recordaba bien pidió un té olón y un pequeño trozo de tarta de zanahoria fueron 30 minutos de nuevo enderezándose la camisa se acercó para encontrar a la mujer mirando por la ventana con la barbilla apoyada en la palma de la mano atena es mujer tendrá algo que ver preguntó viendo la imagen aunque en ella sólo se podía ver a naruto ya que la mujer estaba borrosa artemisa no lo sé después de que pasó casi medio minuto naruto dejó escapar una breve tos para llamar su atención la reacción fue instantánea y la mujer se despertó de un sobresalto y se volvió para mirarlo y o lo siento dijiste algo preguntó apareciendo una expresión de vergüenza mi cabeza estaba en otra parte naruto sonrió sólo quería comprobar si querías algo más creo que terminaste tu té hace un rato quieres una recarga la mujer bajó la mirada a su taza a no no estoy bien gracias sólo estoy comenzó a decir la mujer naruto vio como ella volvía su atención hacia afuera y la notó mirando a otra mujer que caminaba por la acera una niña no mayor que talía sosteniendo su mano ambos parecían felices con bolsas probablemente llenas de regalos en la otra mano de la mujer un suspiro escapó de su boca y sus dedos se apretaron alrededor del asa de naruto no necesitaba ser telepático para saber que algo estaba en su mente algo en tu mente lo entiendo ella sintió con la cabeza algo así es un poco difícil de explicar ella le dijo en realidad espera no es difícil de explicar es algo que no esperaba el rubio shinobi frunció el seño e inclinó la cabeza yo yo comenzó como si tratara de encontrar las palabras no me había sentido muy bien estos últimos días pensé que era sólo un error pero resulta que eran náuseas matutinas estoy embarazada o felicidades él respondió y notó su expresión de inquietud eso es bueno verdad ella no parecía muy segura la mujer miró su taza creo que sí dijo antes de lucir insegura de nuevo no lo sé se supone que tener un bebé es un momento de alegría sabes está destinado a ser uno de los momentos más grande en vida de una mujer ella negó con la cabeza haciendo que su cabello castaño oscuro ondeara en su rostro lo siento no debería decirle todo esto a alguien que no conozco naruto agitó sus manos frente a él no te preocupes es bueno desahogarse mantener todo encerrado generalmente no termina bien le tendió la mano a la mujer soy naruto soy el dueño de fox den la mujer lo miró por un momento antes de estrecharle la mano tentativamente salí respondió y lo miró con curiosidad nunca había conocido a un naruto antes perky a miren es mi mamá dijo con una sonrisa al poder por fin distinguir el rostro de salí poseidón miró a la pantalla con interés por la madre de su hijo sin duda era hermosa aunque dejó de mirarla cuando este hay varias diosas lo miraron con furia me sorprendería que lo hicieras no es un nombre que encuentres en este rincón del mundo admitió antes de volver al tema anterior entonces supongo que tu embarazo no fue planeado la mano de salí volvió a su taza para nada siempre supe que quería tener hijos pero no pensé que comenzaría tan joven sólo cumplí 22 años hace un mes coincidentemente fue entonces cuando lo conocí el padre preguntó y salí asintió con la cabeza le has dicho no aunque estoy seguro de que ya lo sabe salí tenía una mirada perdida en sus ojos no es que lo vuelva a ver nunca volvió a mirar a la rubia nuestro tiempo juntos fue un poco como un torbellino dónde está ahora en algún lugar del mar me imagino murmuró salí con los ojos entornados perdidos en una ola de recuerdos mientras recordaba su tiempo vertiginoso con el padre de su hijo por nacer poseidón miró a la pantalla un poco triste no le gustaba ver a su amantes de esa manera aunque nada de esto pasaría si no fuera por las estúpidas leyes que tenía que seguro y naruto fue a abrir la boca pero sus palabras permanecieron en su mente sus ojos viajaron hacia su estómago donde una de sus manos descansaba acariciando suavemente su vientre plano porque este escenario te suena tan familiar una mujer mortal joven y hermosa un romance vertiginoso embarazo no planificado padre no a la vista sí definitivamente familiar artemisa sin muy común dijo mirando a sus cazadoras después de todo todas eran semidioses todos los dioses y diosas que tenían hijos semidioses bajaron un poco sus miradas y ella dijo que en algún lugar del mar pensó antes de dejar escapar un gemido bajo una mano levantándose para masajear su frente por mucho que pudiera haber sido una coincidencia el shinobi rubio lo dudaba este chico con el que tuviste un romance relámpago preguntó viendo a sally y volver su atención hacia el cabello negro bronceado barba cuidadosamente recortada y parece que levantó pesas toda su vida tiene una obsesión malsana con las camisas hawaianas poseidón sigo sin saber cómo son las camisas hawaianas dijo la moirás hicieron aparecer una camisa hawaiana en cuanto poseidón la vio se enamoró de ella eran las mejores camisas que había visto en toda su vida inmortal perky por otro lado miró la camisa sin verle que era lo bonito atena también vio la camisa y tenía que decir que tampoco le vio lo bonito si tuviera algún talento en la pintura la imagen de sally sería similar a el grito su mandíbula cayó tan bajo que fue una sorpresa que no tuviera que levantarla del suelo y sabes nunca lo conocí pero conocí a sus hermanos el mayor y el menor reveló pasando una mano por su cabello rubio resulta que mi mejor amigo también es su hermana que actualmente está entrando a la habitación en este momento un momento después estia junto con talía a su lado apareció por la puerta de la cocina y no perdió el tiempo en hacerles pasar si era posible sally se puso tan pálida como una persona podía estar su rostro era una máscara de incredulidad y conmoción mientras veía a la mujer más hermosa que jamás había visto acercarse a su mesa estia gracias perky tu mamá se ve que es muy amable dijo con una sonrisa mirando al semidios perky si ella es la mejor persona del mundo dijo devolviéndole la sonrisa talía también el tío naruto dijo viendo a perky perky si también él y la tía estia dijo estia no dijo nada pero mientras se acercaba naruto vio como su atención se desplazaba de él a la joven mortal al otro lado de la mesa sus ojos por lo general tranquilos y serenos se volvieron distantes mientras recorrían el cuerpo de sally hasta descansar sobre su estómago sally no se movió ni reaccionó cuando la mano libre de estia se movió hacia adelante y se los ojos de la diosa se volvían más brillantes sally te presento a estia murmuró naruto aunque tenía la sensación de que la joven ya estaba juntando la identidad de las deidades era una maravilla lo mucho que ya sabía la diosa del hogar se quedó allí unos momentos antes de retraer la mano estia estia tomó un respiro para calmarse ese idiota está en tantos problemas cuando le pongo las manos encima poseidón sonrió con algo de nervios no quería saber qué fue lo que le hizo su hermana en esa dimensión la última vez que la hizo enojar le hizo comerse un pescado guay no me gustaría poseidón ahora mismo no quería pensar en lo que la mujer le haría a su hermano una vez que lo contactara pellizcándose el puente de la nariz dejó escapar un suspiro y se reclinó en su silla qué pasaba con esta familia y sus problemas al terminar en su puerta bueno mucho por la paz y la tranquilidad en el futuro previsible cocina ya termine quien lee continuará